Buenas, aquí otra asistencia, en este caso para el grupo colectivo estudio creativo al lado de que tenemos su historia aquí y lo que vamos a hacer es directamente vamos a aparte de que luego podamos revisar un poquillo entre viñetas, entrepasos, cambiar, yo que sé vamos a ir directamente a meterlo en el animatic lo vamos a hacer en after porque el animatic a lo mejor de repente sí que podemos hacer un giro o alguna transición especialita que es más ágil hacerlo con after, ¿vale? Entonces voy a crear un HD porque estoy viendo que el formato es apaisado es a formato 16 novenos que es el HD, ¿vale? Podemos ir aquí a mirarlo y es HD 1920x1080 a 25 fotogramas que es 16 novenos que lo pone aquí, ¿veis? Vale, entonces ya tendríamos comp1, la vamos a renombrar que sería promo al lado de, le damos dos veces, bueno, estaríamos aquí ya y vamos otra vez a Photoshop a extraer cada fotograma del story, ¿no? El primero, vale, vamos, no vamos a, no nos va a importar mucho el formato, ¿no? Vamos a copiar directamente así con la selección y copiamos, hombre, también podríamos hacer una cosa porque yo estoy proponiendo copiar con control C, evidentemente, ni un create V, control V, perdón, lo guardo en mi computadora correcciones, logotipos, aquí estás al lado de, voy a hacer una carpeta que sea material jpg, ahí estoy en el fotograma, en una versión última de Photoshop y para guardar es control alt S, ¿vale? on your computer, al lado de material, jpg y decimos primer plano o plano PL, de 0,1 y lo importaríamos, ¿no? Lo podemos hacer así dos veces en el, he dado, en el, en la ventana de project me voy a, correcciones, storyboard, al lado de tal, tal y lo arrojaría, ¿no? Lo escalamos con la S porque está una definición chiquitina y lo dejamos así, a lo mejor le ponemos un sólido o decimos composición, settings y lo dejamos en blanco para que no sea tan contraste, eso lo podemos hacer con cada una de las viñetas, ¿vale? O podemos coger e importar esta viñeta directamente y hacer máscaras en After, que yo creo que es lo más eficiente, ¿vale? Y sí, casi que prefiero que lo hagáis, bueno, si lo hacéis en Premiere no os voy a decir que no, pero prefiero que lo hagáis en Premiere, ¿vale? En After, perdón, lo siento. Vale, mirad, me voy aquí, ¿vale? O doy la tecla Y, cojo este puntito de aquí y lo pongo en el centro y así escalo desde ahí, ¿vale? Escalar. Si no lo hago así y no muevo el punto de, el anchor point, el pivote, el punto de pivote, me escala desde el centro, desde donde está este, ¿vale? Entonces se me va, se me va fuera de pantalla. Escalamos. Con esto, teniendo en cuenta esto del pivote, me voy a seleccionar tecla S, escalo para que esté grandejito y esto sería nuestro primer fotograma. De momento vamos a dejarle, vamos a darle ya una duración a esto, que serían 20 segundos, entonces vamos a Composición Settings, vamos a dejarlo aquí como a 0, 30, unos 30 segundos, a ver, perdón, aquí 30 segundos, ¿vale? Es, eh, 0, 0, 30. Para tener ya un poco consciencia de las duraciones, porque antes tenía como dos minutos, entonces ves la línea de tiempo, empiezas a abarcarla y no es una proporción real a lo que nos conviene ahora mismo. Vale. Ahora duplicamos esta, esta sería, es importante renombrar y ahora sí, PL1, ¿vale? 0, 0, 0, 1. Duplico, control D o duplicate. Me voy aquí y tendría el 2, ¿no? Y como esto es una máscara, podemos llevárnosla para acá y luego moverlo, moverlo para acá todo el plano o se puede hacer de otra forma, que es con, con, con lo del pivote, control I. Si no seleccionas la máscara, seleccionas la capa, puedes moverlo, ¿vale? También dentro de la máscara, lo mueves por dentro de la máscara, sin mover la máscara. Lo que mejor os venga, ¿vale? Y este sería el plano 2. De momento vamos a dejar una duración aleatoria. Y ahora ajustamos, vamos a ponerlo todo en la línea de tiempo. Ahora cogemos el plano 2, que se nos renombra automáticamente al duplicar. Duplicate, plano 3. Hacemos lo mismo. Voy a coger este pan behind, o anchor point, o punto de pivote. Selecciono, deselecciono todo, selecciono la capa y lo muevo, ¿vale? Y ahí tenemos la tercera posición. Duplico, control D, no me voy para arriba. Control D. Ahora mismo, para, me parece, que si me voy para acá se ha acabado. Este es el 6, 5 y necesitamos el 4, ¿vale? De momento presentamos los fotogramas. Ahora sí, tal vez corregimos o lo que sea, pues añadimos, quitamos, distribuimos, hacemos transiciones, etc, etc. Ah, mirad, si doy el layer source name, o el layer name, se me cambia al nombre que le he puesto, directamente en la línea de tiempo, o al nombre que realmente tiene aquí en el proyecto, ¿vale? Y dando aquí, se cambia. Vamos a dejarlo en la nomenclatura que les estamos dando dentro de la línea de tiempo. Vale, vamos al 5, estamos 3, 4, 5, lo mismo con el Anchor Point, o Pivote, y luego escalamos, a ver, necesitamos escalar, y este sería el último fotograma, me parece. Porque me parece que aquí, ah, no, hay un 7, vale. Venga, rápido. Al lado. Vale. Ya simplemente al lado de... Hay que hacer una intro, ¿no? A lo mejor se podría hacer un fotograma anterior con todos estos iconos más presentes, y que poco a poco se nos presente la botella. Que vamos, que con un segundo de presentación de esos iconos y botella, con dos segundos tenemos de sobra, yo creo. O sea, va a durar menos de 20 segundos, bueno, no sé. Siguiente. Tal, y al lado de... Y aquí, este corte brusco, a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Porque de repente, de aquí a aquí, es como injustificadamente, otra posición, ya tirándose, o a lo mejor, está detrás, puede ser que esté detrás. Vamos a hacer ese juego, por eso os digo que en After, a lo mejor estas cosas están bien, ¿vale? Hacerlas aquí, porque es más fácil hacerlo, una vez que tengáis agilidad, evidentemente, con el After. Este tipo de transiciones. Porque vamos a imaginar que es un avance, un traveling de cámara, y esta está detrás de la botella, ¿vale? Y esta más pequeñita, la hacemos más pequeñita. Vamos a mover el Anchor Point. Cogemos esto, o tecla Y, lo ponemos aquí, escalamos para abajo. Porque lo que propongo yo es enlazar estas dos capas, ¿veis? No este, ¿eh? Este es para hacer mates, para... No la bebida argentina, sino que sea la capa esta como una máscara, ¿no? Este de aquí, hay que ponerlo aquí, y entonces, el movimiento que tenga el 2, el movimiento que tenga el 1, perdón, lo va a tener el 2. Va a ser como que está enlazado, ¿no? Lo hemos candado. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a animar la... la... el primer plano. Hasta que este esté centrado, ¿vale? Vamos incluso a mover el Anchor Point. Para que sea desde el centro centro, que se me estaba desplazando un poco. Vale, por ahí. Y ya estaría en el segundo. O sea, al lado de... ya más o menos, no sé... O incluso, este podría estar más... Más elevado... Bueno, pero eso lo podríamos hacer después, ¿no? O sea, a modo... como un fin informativo, esto nos vale. Esto podría estar así. Hay una cosa muy importante en la animación, que son las curvas, ¿vale? Si dais aquí y dais a escale, que tiene animado esto... Esto lo podéis hacer así, que es una curva de animación. Es como... que es la velocidad, ¿no? De repente, de cero, ya está constante, 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 constante y para. Y podemos hacer así una curvita. Esto lo he sacado con... dando a la J es lo mismo que dibujamos con el trazado, ¿vale? Pero tenemos que dar al Alt. Y de repente veis que es como progresivo, ¿no? Y lo mismo cuando se pare. También hacemos otra curvita. Os digo ahora mismo cómo se pueden hacer más fácilmente las curvitas, ¿vale? Vamos a borrar esto, lo vamos a dejar en lineal. Que es con esto. Vamos a seleccionar los dos case frames y tal. Y entonces, al lado del ojo está este menudo desplegable. Le damos en Edit Speed. Y simplemente así también nos crea una curva, ¿vale? La curva, cuanto más curva es, es cuando bajamos y estiramos más curva es. Hay aquí, si ponemos este también seleccionado, nos dice el efecto que tiene en la animación, que es esta curva de aquí, ¿vale? Entonces, para mí me funcionaría este primer estadio. Podría estar detrás de la botella ya echándose. Incluso lo mismo, ¿no? Travelling, travelling, travelling. O bueno, o un pequeño travelling y a lo mejor en este sí que hacemos corte, ¿no? Porque todo el rato travelling es un cansino. Y es muy facilón, es muy predecible quizá, ¿no? La palabra, no lo sé. O sea, que a lo mejor reutilizamos este movimiento y lo seguimos haciendo más continuo para llegar a este punto, ¿vale? Que lo vamos a poner por debajo. Y esto lo vamos a animar también en opacidad, vamos a hacer una transición. Y aquí vamos otra vez, y lo vamos a hacer aquí, ¿no? Porque mirad si lo hago en este punto. Si lo hago aquí, el emparejado, en la línea 5, perdón, esta es el plano 1, ¿vale? Estamos todos enlazando ahora mismo estos dos al plano 1. Si lo hago aquí, me funciona bien. Pero si de repente no lo enlazo aquí y lo enlazo aquí, me va a cambiar de posición, me va a salir mucho más grande, ¿vale? Que no es lo que queremos ahora. Queremos que sea pequeñito. O sea, que aquí conserve su tamaño. Y aquí. O sea, vamos así. Y a lo mejor aquí seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Este lo vamos a mover. Incluso lo escalamos. Tenemos que ir a buscar su anchor point. Que mirad, tengo que alejarme mucho para buscarlo. Me voy a esta teclita de aquí otra vez. O tecla I. Y escalo para abajo. Y ya empieza a imaginarse uno el anuncio, ¿no? La promo. Al lado habría como partículillas por encima del lado que se desvanece. Sale el letrero. Nos vamos a ver cómo se producen estas burbujas. Y avanzamos. Y estamos ahí otra vez en ese movimiento progresivo. Y hacemos ya un corte. O sea, esto ya ha durado bastante. O sea, estamos ahí. Vemos como tal. Y ya corte. No hace falta estar muchísimo más. Vale. Ya corte a esto. Vamos a que el corte se vea hacer efectivo. Que no haya nada por detrás. Y ya podemos hacer este tipo de acercamiento. Como si hacemos un zoom muy rápido, ¿no? Para que se entienda más. Otra vez el anchor point. Lo centramos. Escalamos mucho, 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 mucho. Y como que nos mete una aceleración a este mundo de burbujas de fiesta. Es la parte de la cerveza, ¿no? Es la parte de la cerveza. Y ahora mismo se queda como... Es el contrario, ¿no? Me he equivocado. Tengo que hacerlo al revés. En vez de 800 o 900, perdón. Menos 900. O a cero. De cero a cien. ¿Vale? Exacto. Esto sería. Esto es informativo. Pero nos sirve un poco para darnos... Un poco... Ideas. ¿Cómo puede funcionar mejor o peor? Etc, etc. Vamos a escale. Le vamos a meter unas curvas. Lo mismo de antes. Control. O nos vamos a coger el cursor. Y le metemos una curva para que... Queda mejor ahora, ¿no? O sea... Es como más natural. Entonces están ahí funcionando estos personajillos. Que hay que ver qué diseño hacemos para esos personajes. Que es el siguiente paso. El siguiente paso que os pido es el diseño. Ya definitivo de estos personajes. Las burbujas. La botella es más o menos la del final. Del cartel. Que lo tenemos por aquí. Que me parece que está precioso. De todas formas lo analizaremos. Esto está aquí. He visto... Está muy bien el cartel. Me encanta. Que tenías... Esta opción como final. Si te soy sincero. Prefiero... Prefiero que sea... Esta, ¿vale? O sea que... Tenemos esto. Lo que pasa es que a lo mejor... Si no sabes... O... Por problemas técnicos... El... Reducirlo... Me parece que funciona muchísimo mejor así. ¿Vale? Que respire todo. Que respire, por favor. No hay que... No hay que agobiar. Para mí es mucho más efectivo esto. Estas franjas... Fuera. Bueno... A ti te gustan, pero... Podemos dejar quizá la de arriba, ¿vale? Y... Y nada... Y esto lo estiramos... Incluso... Muy malamente... Malamente trata... Pero... Eh... Lo voy a hacer... Con el... Con el dedito... Con el dedito, ¿vale? Lo que pasa es que... Esto pesa un montón. Se podría hacer así si no... Si no pesase tanto, ¿vale? Aunque es una forma muy chapucera de hacerlo. Vamos a coger... Y vamos a escalar... Pero con esta, ¿vale? Control-D... Y a escalar... A muerte. A ver... Esto... Vamos... A ver... Para que no se rompa del todo... Vamos a recortar... Esta parte de afuera... La ponemos por detrás... Ay, perdón... La ponemos... Ah, bueno... Vamos a coger directamente todo el cartel... Perdón... Voy, voy, voy... De seleccionar Control-D... Duplicamos el cartel... Le damos Control-T... Y con Alt... Y con Alt... Nos ponemos en esta flor, ¿vale? Y con Alt mantenida... Ya se nos... A ver si podemos... Más o menos... Escalarla... Así... Y ya con... Este... Esta bicúbica... Poder... Hacer el apaño, ¿vale? Que esto es un apaño... Que luego se podría hacer... En... En After... Ay, en After... En Photoshop... Simplemente unos degradados... Que... Que... Que es... Mucho más fácil que hacer todo este apaño... ¡Ja! Que simplemente... Así... Degradado... Cogemos... Este color... Y con el degradado... Hacemos una... Capa nueva... Y ya está... Replicamos... Aquí en vez de Control-D... Es Control-J... Control-T... Y lo ponemos ahí... Control-J... Control-T... Y lo ponemos aquí... Control-J... Control-T... Y lo ponemos aquí... Ya... Aquí ya... Podemos reducirlo... Para que... Se vea un poco más... El final del... Degradado... Incluso... Lo que vamos a hacer... Es borrar este de aquí... Copiar... Todas estas... Acoplarlos... Perdón... Control-J... Horizontal... Y borramos el del medio... Y bueno... Pues ya estaría... Yo que sé... Ahí estaría esto... Y nos... Y vamos con el... Trazado... Aquí... Y... Con el trazado... A grosísimo... Recortamos todo esto... Yo voy a hacer un movimiento. Y vamos con eso... Muy bien... Иch... Trato... Trato... Plus, Viss, 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 Viss... plus, Viss, 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 Viss... Pues... Cubrimos el área que vamos a cortar, control, intro, en la misma capa, y borramos, y ya un poquito más limpio, bueno, pues perfecto, vale, lo guardo, ahora te lo subo, y vamos a acabar un poco el animatic, ¿no? Ahora tenemos esto, a ver cuánto dura este follón que hay aquí de esta party, de burbujas, tal, 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 yo creo que, de hecho, esta es mucha presentación, para eso está en el animatic, para ver los tiempos, sobre todo. Y aquí, a lo mejor, nos hemos acercado a alguna de estas, ¿no? Otro escalado, podemos hacer aquí otro escalado, Anchor Point, a una de estas burbujas, pero que, bueno, vamos a, vamos a ver Anchor Point aquí, y ahí ya se nos va esa burbuja un poco, control Z, un poco más para allá, a la Anchor Point de esta, perfecto. Y tocamos esta curvita, la tiraron aquí, no me estoy acercando con la lupa, estoy haciendo el temerario, si alejamos el keyframe, ¿qué pasa? Que va más lento, ¿vale? De hecho, a lo mejor podíamos hacer que en el estadio pequeño de esta, si lo hacemos en el grande, se nos va a hacer pequeño la de abajo, en el estadio pequeño de esta, la 0,4, la emparentamos al 0,5, para que incluso si le damos una curva a esta, parezca más que nos hemos metido en el mundo, ¿vale? Está aquí, happy power in the house, everybody's in the house tonight, y entonces, están aquí, claro, otro corte, este sí que sería corte, venga, 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 todo el mundo happy, vamos a guardar, a guardar, y entonces, ya sería el final que podría bien ser el cartel, lo pasa que ahora mismo está en formato vertical, y tendríamos que hacerlo en formato HD, pero bueno, eso será en un siguiente episodio. Voy a dejar este proyecto de momento, te lo subo, os lo subo a la carpeta del colectivo, y hasta otra revisión. Muchas gracias, saludos.